Yo creo que hay que sostenerla porque es parte de nuestro patrimonio cultural, exenta de toda concepción, diríamos, monárquica que pueda entrañar. No hay fiesta más mendocina que esa, con lo cual no la erradicaría porque para mí no entraña ningún tipo de amenaza. Hay que mantener la cultura de Mendoza y hay que mantener la elección porque considero que es parte de la cultura de Mendoza. Bueno, la elección de la reina de la Vendimia es algo que ha quedado totalmente arcaico en el tiempo y desconociendo los derechos que ha conquistado el movimiento de mujeres. Es algo que cosifica un concurso de belleza con esta ceremonia de cuasi monárquica que no se corresponde con la verdadera Vendimia, que es la que llevan adelante sus trabajadores, las obreras y obreros. Se tiene que terminar con la hipocresía y esa cosa arcaica de la elección de la reina Vendimia. Es una tradición, hay que mantenerla. No veo nada malo en eso, en el concurso de la reina de la Vendimia. Se pueden modificar algunos aspectos para que no sea una cuestión cosificable del cuerpo, pero del cuerpo de la mujer, digamos, porque una cuestión de género es importante eso, pero no me parece mal. La tradición tiene que estar presente. Que construirlo con la sociedad. Entiendo que está arraigado en la cultura de muchos lugares de la provincia, pero no está allornado en estos tiempos. Elegir solamente por belleza ya es algo que nosotras lo hemos cuestionado mucho, así que creo que tendríamos que hacer una nueva propuesta. Yo creo que hay que mantenerla, es una tradición y no es un concurso de belleza meramente. ¡Gracias!